Muy buenas amigos y amigas, soy GamerPuruntubo, estamos aquí otro día más en mi canal y esta vez estamos con Outlast 2, un juego de terror que os va a gustar mucho chicos. Así que espero que os diviertáis conmigo y vamos allá, a darle caña. Vamos a ver que tal está el juego, que por lo que he leído y he visto, tiene muchos puntos a favor la verdad. Tengo miedo. Hostia. Vale, estamos buscando como una fábrica de estas raras. Hostia. Vale. Sorry about that, my panel is a little soft, but we're good That was exciting Get as much of the landscape behind me as you can You got me? Yeah, we're good There's a job, there's a job, perfect Have a soup pie Okay I'm Lynn Langerman, here for news tomorrow.net We're flying past the Habasupi Indian Reservation in Central, Arizona We're in search of the origins of murder victims Hey, Lynn, come on. I don't know if she's saying murder We don't know that Oh, I'll say she strangled herself to death That's what the police report says We might play this with a doctor in the first 30, we need to get the word murder in there We should probably mention the fetus too, I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece Tell me when we're good Okay Una joven fue hallada vagando sin bombo. Estaba descalzada, embarazada y sola en una zona desértica de aeroportista. ¡Lol! ¡Que se cae el helicóptero! ¡Vaya, vaya! Eso sí, se ve de puta madre este juego, ¿eh? ¿Por ser un Indy de 29 euros? ¡Hostia! Vale, así empieza Outlast 2. Está guapo, la verdad. En la India. ¡Lol! ¡Que miedo, eh! ¡Que miedo, chavales! Al igual que me meto por aquí, en mi vida. Vale, se supone que esta es la chica. Los amigos. ¡Que miedo, eh! ¡Lol! ¿Y se va? Espérame, que voy contigo, espérame. Se va rápido, mira, 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 mira. Espérame, no te vayas. Por favor. Aquí está la salida. ¿What? ¡Vente, vente, vente, que no sube! No estamos solo aquí. Hostia, tío. Vale, y ahora se supone que estamos después de... O sea, en el accidente del helicóptero que hemos tenido. Como que hemos recuperado la conciencia. Vale, al cuadrado, repetidamente. Mira al tío, tío. En vez de mirarte las heridas, no. Lo primero que hace es pillar la cámara. Sin la cámara del tío no es nadie. Joder. ¿Dónde estamos? Pulsa para volver a ver tu objetivo. Revisa las grabaciones. Hostia, esto en el Oulazón no lo estaba, eh. La historia de Doña María. Primera parte. Vale. Se puede hacer zoom y todo. Está muy bien esto, chicos. Y segunda parte. Mira, está un poco ahí... Tontilla, eh. Vale, a ver. Bajamos por aquí, me parece. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Nos dejamos caer. Vale, la cornisa nos movemos así. El Oulaz 1 a mí me marcó, la verdad, eh. Fue el mejor juego de terror que he jugado. Uy, que nos vamos a caer. Que he jugado. Mira que hay bastantes buenos. Pero el Oulaz 1 me marcó. Pulsa R1 para levantar la cámara. Vale. 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 Pues rezo. A ver. Vale, tenemos el accidente. Escombros. Esto es lo que he hecho yo. Qué guapada. Se la han currado, se la han currado, sí. Vamos a encontrarla ya. Uy. Así, sí. Vale. Es por aquí, me parece. Sí, es por aquí. Por aquí. ¿Qué es esto? Dios. ¿Han empalado aún aquí? Pobre. Pobrecito. Pobrecito. Nos quedamos sin batería. Vamos rápido, por si acaso. A ver. Vale, para mirar hacia atrás. Ok. Que no me acordaba ya. Bajamos por aquí. Deslizándonos. Ya podemos ver. Un pueblo, sí. Vale, yo no estaría tan contento al ver este pueblo por aquí, ¿eh? Con un campanario ahí, ¿sabes? Flipa. Y luna llena, ya no te digo nada, ya. Me está temblando el joystick y no me gusta, tío. Sí, sí, sí. Amarruido, amarruido. Vale, aquí no habrá nada, ¿no? Vamos para abajo. A full HD. Aquí ya nos encontraremos gente, a verás. Me da una cosa. Vale. Chicos, ¿lo estáis viendo? Miren, miren, miren. Qué miedo, loco. En serio. ¿Y ahora tengo que ir yo hacia ahí? Sí, los cojones. Madre mía, no sé si ir, ¿eh? No estoy pensando. Madre mía, qué miedo me da estas cosas, tío. Voy rápido para aquí, por si acaso. A ver si tenemos algo. ¿Hay un caballo muerto aquí? Qué asco, tío. En serio, qué enfermedad tienen esta gente. Qué enfermedad, ¿no? Qué co... Mira, mira, está ahí, está ahí. Ha entrado dentro. Nos cierra la puerta. Qué miedo ese cuadro, tío. En serio, a mí estas cosas no, ¿eh? A mí estas cosas me dan lloro, tío. Qué puta locura, dice. Ya te digo, sí, puta locura. Esto es de enfermos. Esto es de kilómetro 666, de los locos, seguro. Vamos por aquí. LOL. Puto pájaro, loco. Nos metemos dentro. Dejamos de grabar. LOL. ¿Qué es eso? Qué susto, por Dios. Algunas puertas tienen cerrojos de seguridad. Con lo que tendrás que intentar... Vale. No hay nada por aquí. No. Cerramos ventana por si nos fuera algún loco, colega. Pasa de sustos. De momento. Puedes ocultarte, vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Nos agachamos. Vamos a correr por si acaso. Te lo juro. Estoy con la piel de gallina, chicos. No sé si vosotros también, cuando veáis el vídeo, pero... A mí este juego y encima solo por la noche... Madre mía. Madre mía. Lo cogemos. El bebé va a nacer. Preparar el cuchillo. El bebé va a nacer por la noche arropadillo. Madre que lleva al enemigo en su interior. La creación de Dios salvada por el pecador. ¿Qué encantará esto? El... El lamento... De la matrona. Madre mía, la matrona está loca. Y a ver lo que hemos hecho. Hostia, encima habla él en... En... Vale, hostia, qué guapo esto. A ver qué es eso. ¿Qué es esto? ¿Niños muertos aquí? ¿Esto es un foso, tío? ¿Un foso de niños muertos? Madre mía. Qué enfermos. Me quiero ir de aquí ya, eh. Vámonos ya. No, no, no. Qué yuyu, tío. Qué yuyu. Carro. Columpios. El juguete. Madre mía. Rápido, vete, vete ya. Vete ya, vete ya. Madre mía, sal ya, sal ya. Vale, vamos por aquí. Vamos a ver lo que nos encontramos por aquí, porque ya me está dando aquí un escalofríos por el cuerpo. Tremendos, eh. Tremendos. Nos están susurrando. No tenemos pilas, chicos. Estamos. LOL. LOL. ¿Qué es esto? Loco, qué miedo. Qué miedo. Entra. Qué miedo. Los mata Los mato Loco Que miedo tío He sido un poco malo ahí Porque era la primera vez que me ponían Lo de curarme Pero bueno no pasa nada Nos hemos curado tarde pero nos ha matado Ah chicos Las curaciones Hacerlas mejor macho porque Madre mía eh Nos ha pegado un tortazo ahí Y ahora no está Ahora no estás tía Madre mía Me mata Y venga ya la desaparece Maldita En serio cuando la he visto se me ha puesto dos pelos de punta Y me ha inmovilizado el miedo y todo En serio tío Venga Pila Bien Pila Vale Podemos ver cuantas pilas tengo Vale Evito remitajes Y abrimos la puerta No se puede A ver que puerta se ha abri Ahí está la de antes Para atrás No Vale Sin hacer ruido No Por aquí No ¿Dónde estamos tío? Vale Es para mover esto Vale El cubo de la basura Se pone aquí Saltamos aquí De aquí a aquí Vale Bien En serio tío Me están entrando unos calor fríos por el cuerpo Amigos Que No os lo podéis imaginar LOL Ponte las gafas Que miedo tío En serio No me Déjame tío No me persigan más Dice que Dios le quiere muerto Dice pues vale Si me quiere muerto Pues Tiene que haber gente por aquí Tiene que haber gente por aquí Tiene que haber gente por aquí Tu cámara está equipada con un micrófono Pursa de esto para escuchar otra vez Espérate Ahora Vale Me está diciendo entonces que fuera hay enemigos Y tengo que sortear los enemigos Tiene que haber gente por aquí 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 No se han visto Nos ha clavado Hay machete en toda la cabeza Es que quería abrir la puerta Pero en el tiempo que hemos ido A abrir la puerta Nos ha pillado No pasa nada No pasa nada ¿Qué están ahí? Míralo, tío Qué miedo Estoy acojonado, en serio De momento no nos ve Si podemos subir aquí a la izquierda No sé qué hacer Vale, tengo que ir por ahí A ver, espérate Que no nos vea Madre mía Como se levante Como se levante nos mata Como se levante nos mata Ven que el señor te acogerá Me está mirando aquí Voy a salir ya Voy a salir ya Cánicero este Cánicero este Cácero No Quiero No Cácero Estas eran las palabras de Lamentación. ¡Lol! ¿Qué me ha pasado? ¿Que va en cámara lenta o qué? Hay que pasar por ahí, chicos, eh. Va, subete por ahí a la izquierda. Vete para la izquierda, tío. Nos has pesado. Mira lo que pesado, tío. ¿Dónde vas a ir? A ver. Vamos a ver cómo se mueve. Y depende de cómo se mueva vamos a seguir para una dirección o para otra, chicos. ¡Lol! ¿Cómo nos ha visto, tío? No me lo creo. No me lo creo, eh. Vale, chicos, vamos a hacerlo rápido ya. Vamos a hacerlo rápido y para toda la familia ahora. A ver cómo era. Así. Vale, está aquí. Vamos por aquí, es verdad. Gol ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Madre mía, chicos, eh Me parece que lo vamos a dejar por aquí Y el siguiente capítulo no lo voy a subir en nada, ¿vale? Pero vamos a ver un minuto aquí a ver qué nos pasa ahora Vale, esto ya está hecho Lord Pero no podemos pasar por aquí Ah, por aquí, por aquí Vale, pues vamos por aquí Y se está guardando, chicos Así que lo vamos a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros a mi canal Y... Hasta otra Bye, bye